Este día, trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Puebla recibieron uniformes por parte del Presidente Municipal de Puebla, Eduardo Rivera, durante el encuentro entre las plantillas laborales de las distintas dependencias del Gobierno Municipal. El alcalde les reconoció su desempeño, el desempeño con el que trabajan todos los días en favor de la ciudad. Estoy dispuesto a escucharlos y los secretarios tienen esa indicación de poder escuchar a todos y cada uno de los trabajadores de las dependencias para que podamos atender también sus propias condiciones laborales. Yo les quiero pedir de favor que me ayuden a hacer ese trabajo eficiente, honesto y que también sea rápido. Que podamos dar resultados durante estos 120 días del arranque de esta administración.